La Facultad de Ciencias Forestales organizó una capacitación con el objetivo de introducir la ciencia en el aula y brindar herramientas didácticas para el abordaje de la biodiversidad. Largamos un curso de capacitación docente que trata sobre los macroinvertebrados acuáticos. Este curso está destinado específicamente a brindar herramientas didácticas a los profesores de biología y también a todos los docentes y capacitadores o facilitadores ambientales que se dediquen a las ciencias naturales en general. Es un curso de 65 horas de duración, lo cual equivale en el marco de la Ley de Evaluación de Antecedentes Docentes a unos 0.30 puntos. El certificado se expide respaldado por la Facultad de Ciencias Forestales. Tenemos un cupo limitado porque en la práctica vamos a necesitar laboratorio. Vamos a hacer con cupo limitado, pero pueden preinscribirse hasta el 30 de septiembre y el curso va a iniciar recién el 14 de octubre. O sea que hay tiempo de preinscribirse. Luego nosotros les vamos a estar confirmando la preinscripción. ¡Gracias!